Muy buenas a todos de nuevo, aquí completando rumores un día más De hecho voy a coger esta estrellita ya que la tengo al lado del tirón Nos ponemos aquí al lado de la cabra, cuerno con cuerno Hola cabra Ojo, y si le pego Dale, mía, mía ¡Pam! Ahí lo tienes, cuernos con cuernos Así somos las cabras Bueno, de hecho esto vamos a seguir Con nuestros rumorcillos y demás, ya sabéis que ya Hemos avanzado con algunos cuantos, nosotros lo estamos Ahí medio terminando, vamos ahí Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Duro de bollera Esquivar a través de 50 Pues ya lo iremos haciendo, inflige daño A Vegemuntus Umbríos, lo dejamos de momento 250.000 de daño al Kosai Umbrío, lo dejamos de momento Inflige 250.000 de daño A Igneos, esta la acabamos hoy, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una escalada 1-13 y Hacemos daño a los Igneos y ya la acabamos Luego por aquí tenemos otra de nivel 3 Inflige 800 de daño a Vegemuntus con un solo Golpe de espada, nos vamos a poner una espada Y vamos a hacer una escalada Ignea Con la espada y vamos a intentar hacer esos 800 De daño, a su vez con la espada tenemos Que romper 50 partes de Vegemuntus con Cualquier espada, con lo cual ahí le damos caña Y consigue realizar 10 interrupciones Así que eso está bastante bien Vale, interrupciones Daño, o sea, romper partes Y daño a Vegemuntus de fuego Y más de 800 por cada golpe Está bien, está bien Luego por aquí ya tenemos Interrumpe con hojas encadenadas Y demás, lo haremos en el siguiente capítulo Y luego por aquí Bueno, esta en concreto De romper 50 partes de Charro Que es continuamente hacer escaladas Escaladas, escaladas y escaladas Espera que se enfurezca Es un rollo con lo cual Esta la voy a omitir del todo Directamente y ya la haré Cuando me apetezca Que no sé cuando va a ser eso Y rompe 100 partes de Valomir O Reza Quirico Lo cual eso ahí lo dejamos Vale, pues vamos a hacernos una build Espada Tenemos que mantener el casco Para poder completarla de fuego Así que lo que vamos a cambiar Es a las espadas Bien, que espada nos ponemos Y que hacemos con la vida Bueno, pues yo creo que nos podemos poner Por ejemplo, la espada del Trask Ya que la habilidad lo que va a hacer Es caer desde el cielo Y dar un golpe Ese golpe podía ser bastante potente De hecho la build No vamos a dejar la misma Del capítulo anterior Nos va a venir bastante bien Y yo creo que sí, ¿no? Esta es la gula y tal Pero bueno, no la voy a usar Porque muchos no la tenéis Que también se podía usar Y la infernal Y la del torrador O que es esta Y... Venga, vamos a usar la del Trask ¿Vale? Vamos a usar la del Trask ¿Qué teníamos aquí? Que no me he fijado en la build Nos falta uno de Astucia ¿Vale? Porque esta que nos da Claro, esto... Espérate Vamos a hacerle la unión Que la unión es Frenesí o Astucia Vale Lo voy a subir con Astucia Entonces lo tengo a más 5 No lo tenemos a más 6 ¿Vale? Pero me da un poco Bueno, le puedo subir Venga, vamos a subirla en un momento Y terminamos la build Y así poco a poco Pues vamos completando historias Voy a subirle el arma Ahí estamos Crear Espadas La de... Esta de aquí Es esta, ¿no? Que nos da Astucia Más 2 Perfecto Vamos a darle a la M Células de poder Pum, pum Es esta, ¿no? La que hemos pillado antes Que se me va a ir mucho la olla, ¿eh? La del Road Sí Venga, pues venga La aumentamos Astucia Ahí lo veo, ahí lo veo Aquí, Astucia Ahora ya, más 3 Vale, ya la tengo a tope Ok Seguimos haciéndola Entonces Ya la tenemos con la unión Aquí tengo varias modificaciones Había una Era aquí, ¿no? Sí, aquí Vale En el especial Vale En la opción especial Tenemos el ciclo ardiente Que es el que da vueltas Tenemos carga valerosa Vale Incrementando la velocidad de ataque Y los ataques se infligen De 60 a 80 Más de daño en área Pero nosotros vamos a coger Sobrecarga vengadora Esto no sé si No me acuerdo Si te lo daban O se compraba En la tienda De la Dama Fortuna Pero me lo voy a poner Porque es hace parris ¿Vale? Básicamente cuando te atacan Lo activas Y puedes stunar Al behemoth Que es una cosa Que nos interesa Y la empuñadura Pues Nos va a dar un poco igual Mira Más 20 de aguante Y genera 3 de valor Durante 9 segundos Eso está bien Sobre con ciclón Por cada valor ganado O gastado Restado 30 de vida Vale Vamos a dar aquí un poco a esto Ahí lo dejamos Pum pum Y aquí hemos dicho Que tenemos que meter Frenético Ya me he acordado Era uno de frenético Aquí Y la otra era De disciplina ¿Vale? Para ir ahí a tope con todo Vale perfecto Pues ya tenemos la build Vamos a hacer La escalada que hemos dicho Ignea Vale Voy a hacer una escalada Ignea No sé si enseñaros esto del tirón Si es que Venga si He dicho que esto Le iba a grabar Haciéndolo todo con vosotros Y lo voy a hacer así Así que lo dicho Nos vamos a una escalada Ignea 1.13 Algo rápido Y le damos cañita ¿Vale? Que hoy ando un poquito justo de tiempo Y tiene que estar esto fluidísimo Así que Nos vemos dentro Vámonos Bien Vamos a ello Ya hemos entrado La espada También hace bastante que no la utilizo De hecho no me acuerdo Ni de los combos Así que bueno Vamos Vamos sobre la marcha ¿Vale? Ahí Venga Bueno a ver También te digo Que tal Y como le estoy dando No me hace falta Ni usar combos No sé A ver Vale Esquivamos Buenísima Mira tengo que esquivar a través de ataques Así que Eso no me ha contado como esquivar Eso si me ha contado como esquivar Vale 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 A ver Ahora si Digo No le han lanzado nada Y desde lejos Esto he enchufado desde lejos ¿No? 600 Ah por cierto Tenemos que hacer un ataque De más de 800 ¿No? Vale Quiero ver si Este ataque Me cuenta como más de 800 Mira Bueno y hacemos críticos de 900 Pues ya Ni te cuento Vale 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 Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Bueno esquivar esto Lo vamos a ir haciendo 217 En uno era de fuego No hemos avanzado Mira Inflige daño Pues con esta build Hacemos ese daño Romperle partes Perfecto Y hacer interrupciones Ok 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 Bueno pues Vamos cumpliendo cosas Vale Ahora me va a salir Uno de fuego Y Y entonces ya Va a ser la leche Esto Un flamígero de estos Cojo soplo de vida Como me ve un poco manco Voy a coger soplo de vida Pero que Creo que no nos hace falta todavía Y a ver si me acuerdo De los combos Vamos a empezar a hacer combos A poner del suelo Este del suelo Hubiese venido muy bien ponerlo Venga vamos Siguiente dos No me fija cuáles eran A ver Un escata No me toca ninguno De fuego Que necesito hacerle ahí Pupita hombre Vale A ver Acuérdate Tienes que esquivar Ojo Intenta esquivar los dos a la vez Y me ha salido Rana No me viene Vale Ahí Túmbale 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 A ver Esto era pan 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 Vale Si yo hago así Así Y así Vale Estoy probando Estoy probando los combos ¿Vale? Buenísimo Lo que te acabo de dar Vale Este era el otro Perfecto Mira, 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 mira Como el nicho Mira como el nicho Increíble Vale Buenísimo Me atacas Esquivo Buena Es ahí Vamos Hay que romper partes Hay que romper partes Vale Ok, ok, ok Ya me acuerdo Vale, vale Ya me acuerdo Bueno, ya me lo he cargado Vale, vale, vale Ya, ya Hay un combo que Que no me acuerdo Como se hace A ver si A ver si termino de averiguarlo Vale Pero va fluido Esto va fluido Ya sabéis Estoy un poco callado Y tal Pero porque Vamos fluidito Vamos encima Vamos completando Lo que viene a ser La misióncilla Que nos viene muy bien Vamos a ir subiendo Las armas De nivel O sea que guay Vamos repartiendo Cositas Bueno, creo que Vamos repitiendo partes Estamos esquivando Con lo cual Vamos a ir avanzando En esos aspectos Ahora sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Tiene que haberme guardado Ojo El rayo a casa Ah, pero bueno Aquí puedo hacer así, ¿no? Si le lanza o A ver, crack Me interesa Que corras Corre Ahí no me ha dado tiempo Mira, ¿ves? Le golpea Pero más tarde ¿Por qué le golpean más tarde? A ver Céntrate un mes Esquiva Bien, bien, bien Vale, vale No pasa nada Aquí el rollo es Que me dé pa' esquivar mucho Ojo Bueno, una interrupción No ha sido con espada Pero bueno Ya, ¿no? Ya Ya Ojalmáis un mes Ojalmáis un mes Toma, crack Hola Ya estoy aquí He vuelto ¿Por qué te pones a poner? Me está haciendo cosas rarísimas Esto, eh Venga Ya hemos esquivado uno ¿Y ahora qué me ha dado? ¿What? ¿Qué me ha dado ahora? No lo sé Y esto no consigo romperlo ¿No? Esto está bugadísimo, eh Y el que me tiene que tumbar No me tumba Bueno, da igual Tengo que hacerle daño Que es lo importante Así que vamos a darle caña Porque me estoy rayando Con el Vegemuth este Y con las cosas raras Que está pasando con la vida Da igual Ya está Hay que hacerle daño, ¿no? Pues ya está No lo cargamos Tengo que romperte una parte La cola no estaría mal Pues romperte A ver Ahora sí me la ha cogido Bien Gracias, juego Se agradece A ver A ver Mira, mira, mira Haciendo locuras Curre, curre Hacia a mí Hacia a mí Pero, pero ¿Por qué te pones Bueno, 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 bueno Que me está trolleando esto Esto me está trolleando, eh Ya te lo digo yo Que esto me está haciendo Un trolleito Bastante bueno Toma Vamos a acabar con esto Porque me está trolleando esto Una cosa No sé Ha sido la pelea Más random Que he tenido Desde hace mucho tiempo Espectacular No sé Muy random todo Vamos a pillar un poco Aquí de vida No sé ¿Verdad? A ver No es que lo haya hecho yo muy bien Pero que Ha sido muy random No sé Continuemos Continuemos Vamos al de dobles Por cierto Ahora miro A ver Vamos a darle con el ídolo Este No Quiero mirar Porque Interrumpe Vale, hemos interrumpido Una vez Nada más Ya interrumpiremos más Esto es para explorados Con lo cual Nada Vale 19 partes De 50 Está bastante bien 10 interrumpciones Llevamos 2 244 de daño Necesito un Vegemude Maxignio O sea Si me ponéis un ignio aquí Estaría la leche Sería ya Fantástico Y tengo un ignio Tenemos un ignio No Uh Es verdad Esto Mira, mira, mira Mira, mira Espera, espera Vale, vale Aquí Aquí tengo que andarme con cuidado Pues sobre todo Porque como no controlo bien Los combos Ya estamos con las bolitas Ya estamos con las bolitas Espérate Que al final se me lía esto Bueno De momento te la has llevado Vale Si estaba esquivando Esto hace cosas muy rando No pasa nada Está bien, está bien Venga, vamos Venga Eso es Atentos Ay Se viene la contra Buenísima Buenísima Vale Tienen tiempo de cooldown Se me olvidaba Y ahora Y ahora Venga Esquivamos Esquivamos O no esquivamos Lo que tú quieras Al final no acabo esto He puesto He puesto la 1-13 ¿No? Madre mía Lo que estoy pillando Niño Y ahora la bolita de fuego ¿En serio? Verás Ojo Buenísima Vamos a acabar con esto Venga Vale Uno menos Toma Hasta luego He metido Guadazo Guadazo Que guadazo He metido En la portería Ese no era el mejor Ahí Pero bueno Ese sí Vamos Ahí Venga Ya está Ya Que se me había complicado Mucho Vale Ya está Bueno Pues entonces A ver 250 Vale Por lo menos El 250 de daño Ya lo hemos hecho Con lo cual Ya tenemos que ir A romper partes Y hacer interrupciones Bien 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 Romper partes Y hacer interrupciones Por ahí lo tenemos Ya todo controlado Ok 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 Vale Abandonamos aquí Vale Perfecto Bueno No ha sido Una jalada muy allá Pero hemos conseguido El objetivo Que era hacer El daño flamígero Eso Con lo cual Entonces Podemos pasar De los flamígeros Y podemos irnos A los umbríos Y luego también Tengo que Con hojas encadenadas No sé Porque tengo que hacer Todavía Las interrupciones Y todo con la espada Con lo cual Vamos a ir Poco a poco Vale A ver Este lo tenemos Ya hecho Con lo cual Tenemos que 50 partes 10 interrupciones Y por aquí Tenemos Begemud Terra Interrúmpeles El Invermain Interrumpe Al Invermain Esporado 5 veces Con hojas encadenadas Con hacha Este hemos dicho Que nada Y este es el Balomir O Rezaquiri Y por aquí Tenemos 250.000 A un Cosai sombrío Con lo cual Poder ir haciendo Escaladas sombrías Y esquivar A través De 50 Ataques Sin Infligir Daño Umbrío Y luego Ponerle el pilón Ok 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 Vamos a ir Recuperando cosas Por aquí Reclamando esto Por allá Vale Llavecitas de patrulla Nivel 32 Vamos avanzando Recuperamos esto Dejo que se cargue Ok Buenísima Venga Entonces Tenemos por aquí Que A ver 8 Begemud Terra o eléctrico No nos interesa ahora Daño Oturdidor Si porque con la espada Lo vamos a hacer Con lo cual Damos Oturdidor Y luego Por aquí Que tenemos Cazar 8 Begemud Eso está bastante bien 3 Begemud Mientras estén Enfurecidos Con un arma Poder eléctrico Nah 800 Begemud Aquí 8 Begemud Venga vale 800 8.000 8.000 Lo que sea El caso lo que sea Y nos vamos a enfocar En hacer las umbrías Vale De hecho es De hacer un daño umbrío Y poner un pilón Que no se nos olvide Vale Hacer daño Y poner un pilón Hacer daño Y poner un pilón Cosas así Están muy locas 3 o 4 pilones por tal O sea que no vamos a ir a escaladas umbrías Del tirón ¿No? Vale Porque luego el cosa es umbrío Así Venga vamos A escaladas umbrías Con lo cual vamos a cambiarnos el arma Y lo que podemos hacer Es cambiarnos El arma del umbrío Bien le podemos poner el eléctrico Bien el de fuego Más que nada Porque como tienen unión Pues se oye Nos viene mucho mejor ¿No? A ver Podemos poner la llamada del alba Que tampoco nos vendría mal De hecho A ver Para este tipo de escaladas Si que a lo mejor me interesa Tener un poquito más de glacial Porque con la espada Como veis No estoy muy fluido ahora mismo Y si que podríamos cambiar A la glacial Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos ¿Vale? Los pantalones Le vamos a poner aquí astuta Con lo cual Esto se nos queda Ya con astuta Bueno vamos a hacer una cosa Yo lo voy a dejar por aquí Y en el siguiente episodio Lo que hago es Para que no se alargue mucho Porque tampoco quiero que se alargue Termino la build ¿Vale? Que acabamos de empezar La termino La adecuado La adecuado La adecuado Bueno el caso es que la hago La hago a mi gusto Y cogemos la misión que tenemos Para el siguiente capítulo Y así esto va más fluido Que hoy voy sin tiempo Y si no esto se me va a alargar demasiado Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más en el próximo Adiós Chau chau